En este video, estudiaremos la pronunciación y escritura de los días de la semana en idioma inglés, ilustrando con ejemplos el uso de frases sencillas cuando hablemos de los días de la semana en este idioma. Veámoslo. Cuando queramos decir días de la semana en inglés, esto será days of the week, days of the week. Esto último nos permite memorizar dos palabras muy comunes en idioma inglés. Estas palabras son, por un lado, cómo decir día en inglés, que es, day, day, y en caso de que queramos decirlo en plural, agregaríamos la letra S, por lo cual, para decir días en inglés, diremos days, 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 y por otra parte, tenemos la palabra week, que en español significa semana, week. palabra que, al igual que en el caso anterior, si le agregamos una S, weeks, tendremos la palabra semanas en inglés, weeks, weeks. Como dato importante a tener en cuenta, debemos tener cuidado para no confundir la palabra semana en inglés con la palabra débil en inglés, palabras que al ser pronunciadas suenan igual, pero cuya escritura es diferente. Y por tanto, para no confundir week, semana, con week, débil, deberemos tener en cuenta el contexto en que es pronunciada esta palabra. Ahora, conozcamos los días de la semana en idioma inglés. El día lunes en inglés se pronuncia Monday, Monday. Una regla general que nos permitirá recordar todos los días en inglés es saber que la escritura y pronunciación de todos los días en idioma inglés siempre se expresa con la sílaba day al final, es decir, todos los días en inglés finalizan con la expresión day. De esta manera, para recordar cómo decir lunes en inglés, tendremos en cuenta que la palabra Monday se divide en la sílaba month y la sílaba day. Monday. El día martes en inglés se pronuncia Tuesday, Tuesday. Y tal como vimos en el caso anterior, este día también tiene como última sílaba la expresión day. Por tanto, para decir correctamente martes en inglés, dividimos su pronunciación en la sílaba tues y la sílaba day, Tuesday, Tuesday. Miércoles en inglés es Wednesday, Wednesday, dividiéndose en las sílabas whence y day, Wednesday. El día jueves suena como Thursday, Thursday, es decir, se divide en dos sílabas, la sílaba thirst, thirst y la siempre presente sílaba day, Thursday, Thursday. ¿Cómo diríamos viernes en inglés? Diríamos Friday, 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 Friday. Ahora veamos el día sábado, que en inglés se divide en tres sílabas, Saturday, Saturday, y finalmente el día domingo, que se compone de los sonidos sun y day. Con lo anterior, ya sabemos todos los días en idioma inglés. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ahora veamos ejemplos sencillos de sus... Ante la pregunta, ¿qué día es hoy?, que en inglés se traduce what day is today, what day is today, contestaríamos con un it is, es decir, es, seguido del día respectivo. Por ejemplo, it is Friday, es viernes, it is Friday, it is Friday, y de esta misma forma podemos contestar con cualquier otro día. Por ejemplo, it is Saturday, es sábado, it is Saturday, it is Saturday, aunque otra manera en la que podemos expresar esta misma respuesta en idioma inglés sería... Today is Saturday. ¿Qué traduce? Hoy es sábado. Today is Saturday. Today is Saturday. O también... Today is Friday. Hoy es viernes. Today is Friday. Today is Friday. Ahora veamos otra frase en inglés en que es común el uso de los días. Cuando queramos decir en inglés, mañana es, lo diremos, tomorrow is, tomorrow is, seguido del día respectivo. Por ejemplo, supongamos que mañana es miércoles, por tanto diríamos, tomorrow is Wednesday, tomorrow is Wednesday, o si el día es diferente, podemos decir también, tomorrow is Thursday, mañana es jueves, tomorrow is Thursday, aunque también podríamos expresar esta misma idea de otra forma como... tomorrow will be. ¿Qué significa? Mañana será. Tomorrow will be. Así podemos decir, por ejemplo, tomorrow will be Wednesday. Mañana será miércoles. Tomorrow will be Wednesday. O también Tomorrow will be Thursday Mañana será jueves Tomorrow will be Thursday 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 Tomorrow will be Thursday